A fin de intercambiar experiencias para mejorar el desarrollo académico de niños y jóvenes, la Edil Rosalba Pineda Ramírez inauguró el arcotecho de la Escuela Primaria Isidro Favela en el barrio San Isidro. Esta obra tuvo una inversión de 900 mil pesos. Durante el evento, la alumna de sexto grado, Lluvia Padilla Cruz, agradeció la visita de la alcaldesa, ya que el arcotecho permitirá la realización de actividades al aire libre. Finalmente, docentes y alumnos solicitaron a las autoridades locales la construcción de un aula o más. Por su parte, la alcaldesa se comprometió a realizar el trabajo de forma coordinada con padres de familia, profesores y autoridades municipales. Para más información, sigue nuestras redes sociales. Gobierno del Nuevo Chimalhuacán, progreso seguro.